hola compañeros bienvenidos de nuevo al canal soy kilian soler y en esta ocasión os quería aportar un pequeño problema que he tenido con las oculus quest que al utilizar gafas y metérmelas en el visor he rayado las lentes de las oculus quest que las tengo aquí al fondo y ahora ya lo tengo solucionado estuve buscando información por internet y di con un vídeo de alejandro que habló de un producto para el tema de lentes desde óptica y para gafas que parecía que funcionaba que lo había utilizado en alguna de las gafas lo pedí y la verdad es que he quedado parado y ha funcionado es este producto poli watch y ahora sale un pequeño tutorial con las gafas las oculus go que también las tengo un poco rayadas y las décadas tengo algún roce esto es para roces sobre todo si tocáis con las gafas o alguna rozadura no es para una rajada con un cuchillo que os quede abierta la lente digamos es para por ejemplo a mí me pasa con las gafas que este producto también suele pasado las gafas que se me habían quedado unas marcas en mis gafas de ver aparte de las gafas de realidad virtual y este producto pues me lo me lo ha sacado y la verdad me he quedado muy parado bueno ahora os enseño más o menos lo que hay que hacer pero es una tontería es este producto poli watch entonces qué más necesitáis necesitáis el el liquidito este un poco de algodón de estos que viene así para que no se deshilache y luego para una vez hemos acabado yo tengo este tipo de paños húmedos que es para limpiar las ópticas de las cámaras de fotografía bueno es para más que todo quitar la suciedad después de aplicar el sistema para limpiar la óptica entonces aquí tengo unas oculus go que tiene algunos algunos roces de lo que os comentaba de las gafas que llevo de tocar con el visor me rascan entonces se me han rascado un poco aquí las lentes entonces que hay que hacer coges el producto este el precio es a mí me ha costado 6 euros en amazon os dejaré el link en la descripción que no lo encuentro caro eso sí es un un portrecito muy pequeño entonces lo abrís primero pasáis un poquito de paño para limpiar el poco polvo que tengáis y aplicáis un poco en cada óptica veis ponéis un poco de este líquido lo tapáis para que no no se devapore las propiedades de lo que quedarán en el pote y bueno tan fácil como coger el algodón este que hemos hablado primero suavemente lo esparcéis por toda la lente y luego tenéis que estar sobre minuto y medio dos minutos frotando fuerte porque esto lo que hace es como si estuvierais lijando la primera capa pero no pierde las propiedades la gafa ni de distorsiones ni aberraciones y hasta en las gafas de ver que yo me preocupaba por el tema de las dioptrías que llevo no he notado ninguna merma de dioptrías ni ninguna distorsión y esto lo que haces es al ir limpiando vas como lijando pero con una capa muy pequeña entonces bueno vais aplicando así vais dando vueltas en plan redondo vais haciendo de un lado para el otro y luego de los extremos al centro y en el centro donde tengáis las marcas más marcadas pues flotáis más fuerte y esto ya os digo yo que tenéis que estar sobre un minuto y medio dos depende de la profundidad de la raya que os haya hecho de la rajada en la lente cuanto más profunda pues más rato tendréis que estar dándole y quizá tenéis que poner un poco más de líquido para disolver esto realmente lo que está haciendo es disolver y pulir la lente este líquido solo sirve para este tipo de plástico que lo he apuntado aquí que es lentes de policarbonato no sirve para lentes de cristal sobre todo tener en cuenta esto lentes de policarbonato que es la mayoría de gafas de realidad virtual funcionan con este sistema de lentes que es una especie de plástico bueno, policarbonato y entonces este líquido es expreso para este tipo de lentes estas son las que estoy limpiando, son las Oculus Go las tenía un poco rayadas de tanto ponérmelo y el otro día solo hice a las Quest y aquí tengo también las DK2 que también le voy a hacer el mismo proceso vamos a abrir el potecito ponemos un poco de líquido y el precio no me parece excesivo y podemos cambiarla salvamos la lente porque yo la verdad estaba preocupado digo, ostras, que voy a hacer ahora tendré que cambiar las lentes que unas lentes deben costar 40 o 50 euros encontrarlo que no descarto que lo haga en un futuro porque el problema de tener las gafas graduadas es que bueno, me pasa bastante que marco las lentes de realidad virtual por el contacto de las dos lentes y eso que pongo el separador pero aún así, no sé cómo lo hago que voy voy marcando las lentes y bueno, esta es una solución que está bastante bien pero lo suyo sería no ponerme las gafas normales de vista con las gafas de realidad virtual sería lo mejor operarme los ojos o graduar las lentes de las gafas de VR que me parece que es lo que voy a hacer porque en tanto ponerte, quitarte para grabar vídeos ahora pones, ahora quitas pues no voy con demasiado cuidado y es lo que pasa que vas marcando las lentes bueno, pues ya veis aquí ahora voy marcando voy limpiando y ya estamos sobre el minutito apretar fuerte que el líquido haga su trabajo si notáis alguna marca más fuerte que otra le ponéis un poquito más de líquido de este tipo que es más que líquido es una crema y es bastante densa y una vez hemos acabado el último paso que es el que os quería comentar es el sobrecito este que hablábamos que bueno, es como una toallita húmeda para quitar todas las impurezas que ha quedado de la limpieza de la crema lo abrimos y se lo pasamos a las lentes para limpiar la suciedad que hemos generado al limarlas digamos al pasarle la crema lo que hacemos es generar una suciedad que es lo que va arrastrando de las gafas y con esto una vez está ya pulido lo limpiamos y lo secamos se lo doy pasar también estas son las de las Oculus Go ya se las paso a las de las décadas siempre utilizar el paño que os viene con las Oculus para limpiar las lentes porque si utilizáis servilletas el jersey hacéis pequeñas ralladuras aunque estas pequeñas ralladuras con este producto lo vais a poder arreglar y bueno pues la verdad una pasada han quedado no sé si lo podéis aquí apreciar pero han quedado impolutas parecen parecen nuevas la verdad con todos los brillos ha sacado todas las ralladas que habían las de K2 que aún las tenía peor igual parecen lentes nuevas y ya veis un producto de 6 euros que os deja las gafas como nuevas el brillo este que veis es del reflejo que tengo puesta dos dos lámparas para iluminar la zona de trabajo pero el tema de las ralladuras en principio me lo ha quitado aquí en la de K2 en la de la izquierda me faltaría un poquito más porque ya os he comentado que hay que estar como dos minutos que poner un poquito más en la de la izquierda que sí que noto un poquito que aún le queda alguna muestra pues lo que hablábamos si notáis algo aún pues hay que estar un poco más de rato si notáis alguna cosa yo por ejemplo aquí lo he notado en la de la de K2 en el lado izquierdo que tiene como un poco más de roce que la otra aquí en el centro no sé si lo llegáis si lo llegáis a apreciar perdón aquí hay como un poco de una zona que está más opaca entonces pues me centro más en limpiar y en limar esta una de las lentes que en el caso de las de K2 la ventaja es que venían con unas lentes de recambio venían dos juegos las A y las B pero cambiaban un poco la distorsión que a mí estas siempre fueron las que me fueron bien las A y las B las tengo guardadas en la caja pero veía diferente las A y las B así que mejor arreglar estas que no cambiar las lentes y ves ya al frotar ya noto como un poco de se nota como la textura de del cambio de capa de lo que está limando se nota que ya con el dedo ya notas que hay como un reborde y lo que hace es suadizarlo y limarlo y ahora ya la verdad es que ya estoy notando que me está quitando ya lo noto la zona céntrica que había marcada ya lo está quitando ves y ahora casi lo ha quitado y ahora el tema le pasamos esto para limpiar el tema de quitar la suciedad y bueno han quedado perfectas han quedado perfectas y os puedo garantizar que ha funcionado porque yo viendo el vídeo este del compañero digo a ver si funciona y la verdad el producto este el Polywatch este pues no lo conocía no es específico para gafas de realidad virtual está pensado para esferas de relojes para limpiar esferas y gafas y bueno pues ha funcionado para el tema de realidad virtual que lo sepáis espero que os haya gustado este pequeño tutorial de cómo solucionar rayones en nuestras lentes de realidad virtual y pequeñas marcas sobre todo que sean de policarbonato que no sean de cristal si son de policarbonato mirad vuestro fabricante para el 90% de las gafas de realidad virtual son de este plástico os va a funcionar es un precio que no está mal sobre 6 euros y os dejo el producto en el comentario en el canal espero que os haya gustado darle un like si os ha sido útil el vídeo suscribiros al canal y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!